Oh, yeah, yeah, yeah Pide todo lo que quieras ver Se lo toco, mami, te lo consigo Quiero tu cuerpo como quiero un je Quiero tu cuerpo como quiero un kilo Mami, ya no sé dónde está tu amor De tus ojos pero perdí el color Mami, te traigo y me cuesta emitirlo Sé que tú tampoco vas a decirlo Súmame una banda y quiero repetirlo Te voy a despada de luna domingo Yo soy un elf cuando quiere lo mismo Quiero verme, guachita, ya me dilo Quiero verme, guachita, ya me dilo Cuando me lo chingo me dice baja No me dice gitana Sobre lo que dice con la mano Yeah, a veces en el cuello acabo que he fumado Yeah, oh, oh, oh No tengo un pelo gel o pena Tú no tienes, yo te mantengo Que seguí lleno, 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 enfermo Walkin' away, yo no me vengo Mami, ya va a que va a ir comernos Caca y le va a fumar en un pierno Tú no me llamo pa' hacerlo Yo no pelea, mami, no entiendo Veo tu sombra haciendo pose en mi pared En tus ojos veo cosas que otro no es No dice que me va, pero lo es cierto Mami, lo es cierto Mami, te extraño y me cuesta admitirlo Sé que tú tampoco vas a decirlo Mami una banda y quiero repetirlo Mami una banda y quiero repetirlo Te voy a despierta de luna a domingo Yo sé que en el fondo quieres lo mismo Quieres verme, guachita, ya me dilo Quieres verme, guachita, ya me dilo Pide todo lo que quieras ver Solo toco, mami, te lo consigo Quiero tu cuerpo como quiero un jefe Quiero tu cuerpo como quiero un killer Mami, ya no sé dónde está tu amor De tus ojos pero perdí el color Mami te extraño y me cuesta admitirlo Sé que tú tampoco vas a decirlo Soy como una banda y quiero repetirlo Soy como una banda y quiero repetirlo Te voy a despierta de luna a domingo Yo sé que en el fondo quieres lo mismo Quieres verme, guachita, ya me dilo 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 Gracias por ver el video.